Agresivo, que le coja la jale de pelo como un cosechido Le gusta el reggaeton, va a mover el honguito Y seduce a cualquier hombre que pasa por su camino La conoce en el adigo, como la rompe bicho Le mete hasta abajo y la perreo en el piso Pero nunca se ha cruzado en nuestra ruta Ella no sabe que nosotros somos babywe Escucha, nosotros no cogemos tantas luchas Ella no quiere tranquilo, de esta edad tenemos mucha Pero si se me pega y es donde se ha jodido Le hago voz impresionante delante del gentío A ella le gusta que le de bien duro Que la perreo y que la choque contra el muro Ella pregunta esta noche que vamos a hacer Y le digo que lo mío es seguro A ella le gusta que le de bien duro Que la perreo y que la choque contra el muro Ella pregunta esta noche que vamos a hacer Y le digo que lo mío es seguro Tu sabes bien que ellos son, no hay mucho de que hablar Tienes tu novio pero te canta vacilar Llega al adigo y comienza a toquetear No me lo puedes negar no que te guste bella No me lo puedes negar no que te guste bella Tienes tu que la perreo y que la perreo y que te guste bella